Estamos muy emocionados de presentar nuestra cuarta fecha del Torneo Municipal de Fútbol Infanto Juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil acompañado de grandes sorpresas. Con gran entusiasmo y pasión, este sábado 23 y domingo 24 de marzo se llevó a cabo la cuarta fecha del Torneo Municipal de Fútbol Infanto Juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil. Este evento deportivo durante el fin de semana tuvo la participación de más de 6.000 talentosos jóvenes, tanto masculinos como femeninos. Los partidos se desarrollaron en nuestras 5 sedes, Parque Samanes, Mucholote 1, Cisne 2, Cristo del Consuelo, Estadio Modelo. Es maravilloso ver cómo el deporte, en este caso el fútbol, puede ser una herramienta tan poderosa para el desarrollo y el bienestar de los niños. Liga Pro Kids en conjunto con la Alcaldía de Guayaquil, brindamos oportunidades a nuestros campeones y que de esta manera puedan demostrar su talento en cada partido que ellos debutan. El Scouting representa una oportunidad invaluable para nuestros jóvenes futbolistas. Estos expertos están aquí para evaluar el potencial de nuestros chicos en cada una de las sedes del torneo. Cada jugador tiene la oportunidad de mostrar sus habilidades y dedicación frente a los cazadores de talentos, lo que podría abrir puertas hacia grandes oportunidades en el desarrollo del mundo futbolístico. El torneo municipal de fútbol infanto-juvenil Liga Pro Kids que estamos realizando junto a la Alcaldía de Guayaquil es más que una competencia deportiva. Es una oportunidad para que los jóvenes talentos demuestren sus habilidades, su pasión y su compromiso con el juego limpio. A medida que avanza el torneo esperamos seguir siendo testigos de emocionantes encuentros y de momentos inolvidables para todos los participantes y aficionados. Sí, claro, qué lindo es llegar primero. Saber una vida o terminar algo entre aplausos. Pero, ¿ves ese llanto? Es por esos seis meses de esfuerzo que le tomó a Daniel correr su primera maratón. Como a Nicole, que le tomó 365 días de golpes y derrotas lograr su primera victoria. Nadie lo logra solo con talento. El esfuerzo hace la diferencia. Es por 8. Hidratador oficial del Club Sport Emelec. En Historia Kids, nuestros futbolistas, grandes, pequeños, equipos femeninos, masculinos, nos cuentan lo que viven fuera y dentro de la cancha. ¿Cómo viste la emoción del partido? Este, jugando fútbol, en este momento, mi amigo Lionel Chumo metió un golazo. Sentí muy feliz porque fue casi adentro del área. ¿Cómo te nació esta pasión de jugar fútbol? Este, desde chiquito hasta grande. Muchas gracias Liga Pro Kids por este partido. Claro, los niños están muy emocionados. Ellos están felices, están ansiosos por jugar los partidos. Y esto es una forma de desestresarse. Más que todo en las vacaciones, ellos liberan su mente y están muy felices. ¿Y cuál es la emoción también que usted siente si su hijo llega a notar un tanto? Bueno, muchas felicidades. Es lo que todo padre anhela, que su hijo marque un gol en un torneo. ¿Y cómo es su día a día con su hijo? ¿Qué le dice él cuando viene a jugar, cuando tiene los entrenamientos? Que van a marcar muchos goles y ya ellos quieren que llegue el día para jugar. ¿Y cómo usted celebraría ese gol de su hijo? ¿Cómo lo celebraría, pero con ganas? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te vi ahí jugando con una botella? Sí. Coméntame un poquito cómo te comenzó a gustar el fútbol. Que veía con mis partidos con mi papá. Me fueron gustando los partidos de Melec y de pendiente. De Melec y de pendiente. Oye, ¿y qué jugador de Melec te gusta? Sal Cristiano Boa. Sal Cristiano Baterrote que hagas este baile. Emociones hay muchas, ¿no? De ver que tan pequeño a él le llama el fútbol, le encanta jugar con lo que encuentra, él va pateando. Como padres uno se siente feliz de que ellos, o sea, no solamente estén con, ahora que es pantallas, los teléfonos, entonces ya buscarle una actividad, ¿no? Para que en el futuro ellos sean unas buenas personas, que sepan desempeñarse, sepan defenderse en algún deporte, ¿no? Como padres siempre vamos a estar ahí apoyándolos, en las buenas, en las malas, pierda, gane, siempre vamos a estar ahí. ¿De qué equipo es hincha? De la Olfa de Bucarán. Jugamos en el Guamo, en cancha de cemento, aguerridas y así lo damos todo por todos, por nuestros niños. ¿Qué siente ver al equipo jugar en este torneo? Divertida, es una emoción tan grande. Hoy en día que los niños se pierden por las drogas, por tanta violencia que hay en la calle, es una alegría jugar. Los chicos pasan con la mente abierta, se ven emocionados jugando, no tienen tiempo para pensar en otras cosas que no deben. Y ellos juegan, entrenan y a ellos les gusta jugar. ¿Usted tiene algún hijo en el equipo? No, son mis nietos, tengo tres. El más chiquitito, que es él, y dos, uno en la 10 y uno en la 9. ¿Y usted cómo celebra los vales de su nieto? Yo digo, este es mi nieto, carajo, vamos, no te dejes, dale duro, corre, estaba. Cuando juega, flaco, dale todo, dale, no te dejes. No me ve, no tengo ni voz de tanto gritar. Yo me siento excelente porque mi familia me ha apoyado demasiado, que hasta me da ganas de meter goles, pero a veces no puedo. Yo lo más quiero es sorprender a mi familia jugando demasiado bien, porque cada día hay que mejorar más, y si mejoras más, puedes ser un futbolista como todos los profesionales que ahora están. No solo hay que hacer un sacrificio, hay que hacer esfuerzo. Esfuerzo. Agradezco que me hayan visto. Ustedes son las personas más amables por verme. Hasta luego. ¿Cuál es tu mayor sueño? Ser uno de los mejores jugadores del mundo. Tú eres el once, eres un jugador distinto, vimos el golazo que hiciste. ¿A quién le dedicaste ese gol? Se dedicó el primero, se lo dediqué a mi papá, y cuando me tiré así, se lo dediqué a mi abuelita, a la mamá de mi abuelita, porque se murió. Que le extraño mucho. ¿Qué más quieres decirle? Que la amo y que este torneo vengo por ella. Me apoyaba así para darme el arbitraje, me apoyaba para poder venir a los partidos. ¿Y cómo haces tú para venir hasta acá todos los fines de semana? Mis papás trabajan en un local en Salinas, y cuando así consiguen la plata, el dinero, dicen, anda, y me llevan con mi papá, mamá, abuelo. A veces solo puedo venir con mi papá, porque mi mamá se queda trabajando, y luego se queda sola mi abuela trabajando. ¿Y qué te hiciste cuando metiste ese gol? Alegría. Alegría. Voy a convertirme en un gran futbolista en este torneo. ¿Puedes hacer tu celebración? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo? Que mis padres me han ayudado y siempre he querido sacar adelante a mi familia y ser un gran futbolista. ¿A qué te dedicas? A jugar fútbol, a entrenar. El profe me dijo que cuidas carros. Sí. Coméntame un poquito esa historia. Yo actualmente ayudo a mi padre a cuidar carros, pero en un futuro quisiera ser un gran futbolista profesional, para poder sacar adelante a mi familia. ¿Qué decirle a tu hermano que también participa contigo? Yo estoy muy emocionado por estar aquí, mi hermano. Hicimos un buen partido. ¿Cómo te sientes? Bien, porque casi ganamos, nos empatamos, pero no se pudo la idea porque hicieron goles y yo también me tengo, pero ya. ¿Qué te sientes de estar con tu hermano jugando? Bien, por eso estoy aquí y gracias por la Liga Pro Esquí y por eso estoy aquí. ¿Y a tu papá qué decirle que estaba desde las gradas apoyando? Muy bien, yo le di que era un gol y gracias por mi papá por estar aquí en la Liga Pro Esquí. Coméntame un poquito cómo estuviste el partido con tus compañeros. Bien duro, feliz, estar aquí con mis amigos, duro, feliz. ¿Y estás con tu hermano también? Ah, también feliz, con mi hermano. ¿Qué decirle a tu ñaño que lo tiene? Que juega duro, sí. Que juega bien tu hermano. ¿Y a tu papá que también te estaba desde allá apoyando a las gradas? Ah, decirle las gracias por traernos a la Liga Pro Kids y yo le di que lo devuelve. Sí, ya esta es la segunda vez que participamos y bueno, la otra vez quedamos campeón pero de los perdedores. Ok. Oye, ¿y cómo te sientes de participar con tu hermano? Bien. ¿Qué decirle a tu hermano que lo tiene? Que juega duro, que es buen jugador. ¿Y a tu papá que se estuvo apoyando desde allá a las gradas? Ok, gracias por traerme y apoyarme. Gracias Liga Pro Kids por este torneo. Sí, claro, qué lindo es llegar primero. Salgar una vida o terminar algo entre aplausos. Pero, ¿ves ese llanto? Es por esos seis meses de esfuerzo que le tomó Daniel correr su primera maratón. Como a Nicole, que le tomó 365 días de golpes y derrotas y lograr su primera victoria. Nadie lo logra solo con talento. El esfuerzo hace la diferencia. Nuestras estrellas del torneo se convierten en verdaderos deportistas al micrófono, dando las declaraciones de las jugadas del compañerismo de los pases después de cada partido. Un equipo que recién tiene seis meses ejerciendo la parte futbolística, ya que tenemos de creación casi cuatro años. Pero recién hemos tomado las riendas del deporte y en ese camino vamos, dándole una oportunidad a todos los chicos. Cuando uno tiene un buen grupo, trabajado más que todo en la parte psicológica del chico, ellos trabajan en la cancha y lo van dando y lo plasman con la pelota. No me va a sorprender decir lo que voy a decir, porque lo voy a decir con toda sinceridad. Ellos son dos buenos talentos como tengo más. Han escogido dos de ellos, pero espero que cojan, qué sé yo, el 90% de Octubre 7 para que puedan jugar en equipos de primera división. Ellos no saben que los están viendo, soy yo que les grita, lúcete, haz tu juego, juega como tú sabes. Entonces ellos miran y preguntan, profe está loco. Yo siempre les digo a ellos, tienes que sacar lo que tú puedas, porque siempre hay alguien que lo está viendo atrás de una grada, de una malla. Pero naturalmente ellos producen en la cancha su talento. Tendí que tenía que hacer una prueba para pasar y quedarme ahí y otro equipo que me vea. ¿Y qué opinas de eso? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te lo esperabas? ¿Te lo esperabas? ¿Estabas confiado? Sí, que es verdad que ganemos el campeonato y que otros amigos metan gol. Alegre, súper feliz esta oportunidad. Que gracias por haberme escogido y a mi compañero también. Alegría, súper, súper alegría. ¿Y qué opinas de esta iniciativa del torneo? Nada, que sigamos por buen camino como empezamos y que sigamos así, que hagamos bien. Muchas gracias por haber confiado en mí desde el primer día. Y a mis compañeros, que todos jugamos en equipo y hacemos un buen equipo. ¿Cuál es tu objetivo en nuestro torneo? Ganarlo. Quedar campeón en conjunto con mi equipo. Un 4-3-3. Tratamos de hacerlo de pressing alto. Se dio una oportunidad, un contragolpe donde Nicole siempre está atenta a poder marcar. Sacó una golea y el gol que vieron ustedes, que lo pudieron disfrutar ahora en la mañana, aquí en nuestra goleadora Nicole. Ella viene siempre siendo una protagonista goleadora en el equipo. Es una responsabilidad también grande que los chicos tienen que respaldar a la nena que está aquí con nosotros para poderla proteger de que si alguien le quiere faltar respeto o algo, ellos siempre están ahí predispuestos y cuidando a la Nicole para que pueda seguir desempeñando su labor en el campeonato como nuestra goleadora. En el equipo sí, es la única que la pedí a un compañero en común que tenía los datos de ella y la solicité porque sabemos la capacidad goleadora que tiene ella en el terreno de juego y bueno, hoy lo veo plasmado en el terreno y por eso se vio el trabajo. Emocionada. ¿Y el gol que hiciste? Comenta un poquito. Sí, ni sabía cómo celebrarlo porque yo pensaba que no era gol. Me encanta jugar en este torneo porque aquí están todos mis amigos que me están viendo en este celular, en Jairo. ¿Cuál fue la alineación, la estrategia que utilizó en este partido? Bueno, ya lamentablemente pudimos salir solo con 10 jugadores por temas de credenciales y uniformes, pero no fue bien y hablamos con los chicos, tuve que hacer el sacrificio con el Cholo, le pedí que juegue de 5 adelantado de los centrales y nos salió bien todo, gracias a Dios. Oh, espectacular, lo veo bien organizado, más que todo hay disciplina en el horario, los árbitros se ven que están haciendo sus cosas como es debido y los felicito legalmente. Está bien, muy bien. ¿Cuál es su objetivo en este torneo? Llegar a lo más lejos que podamos con los chicos por el bien de ellos, siempre diciéndoles que se diviertan porque esto es para ellos, para que se diviertan. Organizan es para ellos que de aquí salgan las nuevas estrellas del fútbol ecuatoriano. Aquí nos encontramos con el Cholo, explícame un poquito, ¿por qué te llaman así? El profe me puso el apodo por las ganas que le meto a jugar y el sacrificio y las ganas que le meto. Darle gracias a él y así darle siempre los consejos que nos da el profe, nos dice que salgamos a la cancha a disfrutar y a dejarlo todo. Academia y nuestra categoría se caracteriza por presionar al rival, no dejarlo jugar y yo creo que esa fue la clave para nosotros hacer los siete goles que hicimos hoy. Entre los chicos no hay nada que reprocharlo, son chicos que vienen de una formación más de un año, dos años conmigo en la cual nos ayuda muchísimo. ¿Qué opina de la iniciativa de este torneo? Un torneo muy bueno, un torneo muy bueno, muy llamativo para nosotros, competitivo en la cual nosotros damos lujo para poder dar buen resultado. Primeramente creer en ellos mismos, creer en ellos mismos, saber el talento que cada uno de ellos tiene en la cual nos ayuda para la formación de ellos. Entonces lo que yo les recomiendo a ellos es que creen en ellos, que jueguen, se diviertan y es el resultado de la base de nosotros. Bien, el partido estaba muy fuerte y lo pudimos ganar. ¿Qué más? ¿Cómo ves la iniciativa de este torneo? Bien, a mí me gusta estar en el torneo y hacer muchos goles. Un partido muy ameno de los que por ahí nosotros por la posesión de pelota que tuvimos, sacamos ventaja y por ahí nos ayudó el tiempo que tienen estos chicos jugando juntos. La estrategia, tener la pelota, ser contundente y tratar de jugar más rápido al contragolpe. ¿Qué es lo de los scouting que están asistiendo a las calles? Muy bueno, muy bueno, ya que se les brinda una oportunidad a cada chico para poder el día de mañana cumplir sus sueños. Estuve un poco nervioso porque el profe me dice que tenga la pelota y ya, y yo hice lo que él me dijo. Oye, y coméntame, ¿cómo te nació esta pasión del fútbol? Sí, fue por mi padre porque mi papá desde chiquito me hizo patear aquí en la cancha de arena y ahí la modelaron bien bonita. Bueno, al comienzo siempre mi esquema, siempre jugar 4-4-2, copar la media cancha también, atrás la línea de cuatro y arriba dos delanteros. Y bueno, el partido estuvo un poquito complicadito, pero lo supimos manejar. Al último ya pudimos concretar gracias a Dios y se pudo lograr, bueno, tampoco una victoria, pero se salió un empate que seguimos sumando, que es lo importante. Y seguir dándole al torneo que está fuerte, está fuerte, está fuerte, la Liga Pro-Qui está muy fuerte, equipitos muy buenos. Y seguir ganando las valientes. ¿Cómo te sientes, campeón? Bien, porque lo pudimos salvar los tres puntos que íbamos a perder y lo salvamos con un empate y vuelve al último minuto. ¿Cómo celebraste ese gol? ¿Qué es lo que sentiste? Emoción, porque me dijeron que hago una celebración y... ¿Lo hiciste? Sí, me siento muy alegre por participar en este torneo. Es muy competitivo, hay muchos buenos equipos y espero ganarlo. Sí, claro, qué lindo es llegar primero, salvar una vida o terminar algo entre aplausos. Pero, ¿ves ese llanto? Es por esos seis meses de esfuerzo que le tomó Daniel correr su primera maratón. Como a Nicole, que le tomó 365 días de golpes y derrotas y logró su primera victoria. Nadie lo logra solo con talento, el esfuerzo hace la diferencia. Es por 8, hidratador oficial del Club Sport Emelec. Uno de los aspectos más destacados de esta cuarta fecha ha sido la presencia de cazadores de talentos, scouting, quienes acudieron a nuestras sedes para evaluar el potencial de los equipos participantes. Me parece una gran iniciativa, una gran idea que vivan los chicos de esta experiencia de poder tener un poco de cerca como es del fútbol profesional y tener esa idea, ¿no? Y me agradó mucho ver la organización y todo. Es increíble, ¿no? Es lo mejor para el fútbol de Guayaquil poder tener esta clase de torneos, porque puede haber una captación de esos jugadores importantes que hay en las diferentes edades y poder de que los niños puedan cumplir su sueño de jugar en sus clubes, en sus clubes de su ciudad. Entonces yo creo que es la mejor iniciativa, es un proyecto muy importante en el cual hay que apoyar, en el cual el Club Emelec viene a apoyar el proyecto. Contento de que Liga Pro también se fije en el talento de los jóvenes, un infanto juvenil muy interesante. La provincia del Guaya es una provincia fuerte en jugadores y la verdad que felicitarlos a Liga Pro por esta muy buena iniciativa que tienen. Estamos muy contentos de poder estar aquí, de poder ver el inicio de muchas estrellas que pueden salir del fútbol de Guayaquil. Son chicos apenas que están iniciando en su proceso, entonces es de irlos llevando poco a poco para irlos madurando y que ellos puedan llegar en su proceso formativo más completo. Pues lo estuvimos observando y tienen muy buenas condiciones, entonces los vamos a esperar en el Club Emelec el día lunes, 2 de la tarde, complejo rocafuerte. Los goles son los momentos más importantes en cada partido. Y en el segmento de super goles tenemos tiros libres, penales, jugadas magistrales, que solo se viven en el torneo municipal de fútbol Infanto Juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, 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 dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 Hidratador oficial del Club Sport Emelec Esta fue la cuarta fecha de nuestro torneo municipal de fútbol infanto juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil Si quieres vivir más emociones con nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Y escanea el código QR para conocer la quinta fecha ¡Gracias! ¡Gracias!